...la valoración primaria de los daños que tuvo la infraestructura y obviamente pues esto determinará las acciones que se deban seguir por parte de la entidad con respecto a las intervenciones que hay que hacer en el túnel para poderlo habilitar nuevamente al servicio. Tenemos unos horarios, se da apertura cada dos horas en alguno de los sentidos, se hace una detención aproximadamente por unas tres horas, casi cuatro horas para permitir la circulación de esos vehículos en un sentido y se da paso en el sentido puesto una vez pasan los primeros. Reiteramos que en este momento se está dando paso a los vehículos que vienen de Bogotá y van hacia Villavicencio. Sin embargo, tenga en cuenta que el viernes se tomarán medidas más contundentes sabiendo que viene el puente de fin de año y el de Reyes. Escuchemos al director. Tocas de, obviamente, reuniones también con el Ministerio de Transporte, con la Dirección de Tránsito y Transporte para evaluar, digamos, las condiciones para que se deben tener en la carretera a partir del día viernes que indicarán revisar la restricción de carga que no estaba para la carretera durante este puente festivo y durante el puente de Reyes. Seguiremos muy atentos aquí a la situación en la vía al Llano. Sin embargo, en este momento damos luz verde que se está dando paso a los vehículos que siguen acá de la capital y que van hacia Villavicencio. Recuerde que a las nueve de la mañana habrá un nuevo cierre para nuestro punto, para el kilómetro cero aquí en el sector Ubal. Yo les dejo con más información en Arriba Bogotá que sí les responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.